Cinco segundos para memorizar estas seis frutas. ¿En qué número está la naranja? Respuesta, en el número seis. ¿En qué número está la cereza? Respuesta, en el número dos. ¿Dónde está la manzana? Muy bien, en el número tres. ¿En qué número está la piña? Respuesta, en el número cinco. ¿Y dónde está el tomate? Respuesta, en el número uno. ¿Qué fruta falta? Si logras recordarlo, deja tu respuesta en los comentarios al igual que tu puntuación. ¡Test de memoria!